En los barrancos nos vamos a encontrar las instalaciones fijas, como esta anilla, reuniones cabeceras donde podremos colocar nuestra cuerda y descender. Las instalaciones en los barrancos deberán de ser recuperables desde abajo y desembragables desde arriba, lo que quiere decir que desde arriba, desde la propia reunión, podremos descender a un compañero que se haya quedado bloqueado abajo. Colocaremos un mosquetón o un 8 en retención en la misma cabecera para que haga tope en la anilla y podamos descender por esta cuerda. Las instalaciones deberán de estar siempre limpias y con la cuerda enrasada al agua. Recordar que estas instalaciones deben de hacerlas siempre, personal técnico cualificado, no lo hagáis por libre porque podéis tener consecuencias fatales.